Las cosas en la vida más bellas y más lindas son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos tú y yo y estamos empezando a enamorarnos Haga mucho camino, de un te quiero un te amo, pero ya nos deseamos Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso a Dios Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Falta mucho camino, de un te quiero un te amo Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando tú y yo El próximo paso puede ser un beso a Dios Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Quiero enamorarme de ti de nuevo Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Y volver a empezar, amor Y volver a empezar, amor Que nunca olvidemos de ese primer beso a Dios Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos ¿La querida, amor especial? ¿Qué es el amor sea así, como siempre lo soñamos